ah él es mi amigo ay yo no explico inglés traduceme porque no le entiendo es que de hecho invitamos a varias amigas ya primas a ver yo medio 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 explico el inglés escuché naked desnuda oye qué pasó hola yo soy robert de robert goche tv para el video de hoy vamos a estar colaborando con mi buen amigo pablo vamos a estar ligando chicas en inglés él me va a estar traduciendo yo voy a estar hablando inglés ojalá les guste vídeo amigos chequen el canal de pablo va a estar en la descripción comente de que se dan son lego 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 vamos a tratar de hacer esa fiesta qué para qué piensas de esta morra buenas tardes dígame hola él es mi amigo robert y no es aquí de tijuana él es de eeuu unidos y me dice que tiene algo que decir ya honesta la canina y remoren los frijos en la que es la que es la que dice que se te las muy bonita y pues que le gustaría como conocerte no sabes inglés tú lo que él dice es que le gustaría invitarte a cenar no sé te gustan como las crepas con nutella y así que él puede preparar unas crepas de con nutella bien buenas un cafecito un frappé si se te hace guapo el físicamente es que él hace vídeos en internet es muy famoso allá en estados unidos se dice que él sólo quiere conocerte pasar un buen rato contigo a salir contigo a tomar puedes pasarle su instagram y ya ustedes dos hablan ayúces traductor de google o algo instagrán oh ya le quieres un instagrán ya i'm just gonna i'm not gonna follow you back to but you can follow me ok muy bien estaría el tractor porque no hace nada de inglés i just want to lick your booty that's all i want to do honestly si dice que él sólo quiere conocerte tell her she has a friend so we could both go ok y tienes una amiga para que pueda salir conmigo yo se hablo español no te preocupes si tengo muchas amigas y funcionaría muy bien eso verdad de que fueras tú porque como más y más otros dos si ya no sé hablar inglés get all go and like we could do something tonight and we could play you know with like some pillows tiene un departamento por aquí en esta zona does she go to USA or no? tu cruzas estados unidos? no para nada no no yeah we could rent a mission here we can make it happen como rentar aquí una mansión? pues eso sí estaría de pensarlo yes they have more friends so we can do a party a big party que si tienes unas amigas para hacer una fiesta si si tengo muchas amigas do you want a piece of her cake or something? yeah I want to cut her cake dice que podemos llevar un pastel y lo podemos partir también ok muy bien además que no como pastel pero está bien she said she doesn't eat cake oh tell her we'll make her eat cake, it's really good dice que el pastel que la hace está muy bueno entonces ok ya tienes a su instagram y todo? ok si ok we'll call you tonight ok? entonces pues ahí te hablábamos y ya salimos salió bien gracias es para allá no? no salió bien no? no vamos por acá vamos por acá hola hola soy Robert hola mucho gusto Pablo hola oye hablas inglés? no ok mira lo que pasa es que él es Robert y él no es de aquí es de Estados Unidos no sé que quiere decirte algunas palabras si no lo entiendes yo les traduzco no sabes nada nada inglés bueno dice que te la hace muy atractiva y que le gustaría conocerte y hablar un poquito más contigo sí en realidad tienes una taza muy buena taza y quería cortarla en medio para ir para ir dice que va a tener una fiesta y va a partir un pastel sí una fiesta es tu cumpleaños? no realmente estamos celebrando la vida sí vamos a tener un montón de pedazos y vestidos y netflix es que es como una fiesta con muchas amigas vamos a ver netflix vamos a partir pastel un montón de pedazos ¿no? un montón de pedazos y todo y es por aquí es nuestra mansión es una gran mansión es una gran mansión es una gran mansión es una gran mansión muchas mujeres naciones que va a ser como una fiesta tranquila como para relajarnos un poco un montón de mujeres naciones ok suena interesante a qué hora es preguntle si tiene un número de teléfono o un teléfono dice que si tienes tu número de teléfono o algo para que él pueda hablar contigo sí sí si sí de cual güey? aya vas a mi universidad ¿es tu universidad? sí hace vídeos hey que onda? qué onda abuelito cómo andas cómo andas bien ¿y tú? de vacaciones ya sabes ¿qué es mi amigo? ay yo no digo inglés él se llama Roberto y es de allá de Estados Unidos él hace vídeos también allá es como yo también England para una visita sentate él hace videos también si ella quiere ir a la partida de esta noche para que sea unidad tradúceme porque no lo entiendo vamos a hacer una fiesta más al ratito no sé si te interesa ir grabar tu bote y la boca bote? a la pistola unidad unidad entiendo si vamos como a partir pastel porque es que su cumpleaños va a haber unas crepas las crepitas para ti por qué es botes de nutella en la crepa me interesa dice que va a haber mucho pastel y te gusta el pastel la verdad no se me sube el azúcar de hecho invitamos a varias amigas ya primas yo medio 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 explicó el inglés escuché me que no 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 y qué pasó es que es que es que donde él es es son como diferente como aquí ya se hace en tijuana como queda el wey eso es como que es divertidas no manches no 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 se te hace guapo él puede tocar puede tocar puede tocar esco está por tachón se aguanta para cargar el galón de agua a la casa a mí me vas a cargar a mí pues no yo tengo dos piecitos dice que te vio y como que te la hace muy atractiva le gustaría le gustaría como que estaré contigo aparte de la fiesta y que si no es diferente porque ya me está yo ya me siento escapada muy bonita me vas a sonrojar me vas a sonrojar me vas a dar tu número de teléfono que si le pasas tu número de teléfono que para hablarte puede ser puede ser ahí apuntaselo vamos a compartir números voy a ir a hacer y lo romper como debería si va a ver nintendo switch y vamos a jugar a este mario smash smash brother ah ese está chido ese está chido si 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 ahí está mira lo guardé ok awesome tienes amigos tienes amigas ya encontré el peine me estás invitando para que saque a mis amigas porque dijo tengo amigas bien buenotas y entonces estas realmente buen looking entonces también te vas a ir a la fiesta con nosotros va que si si vas a la fiesta entonces para que te mande un mensaje el ratito en la noche seguro bueno voy a ver que amigas me llevo pero llévate ahí unas tres para mí pues va va a ser unas disfrazadas dale que lindo dale pues le voy a estar en tu bonita mañana ok a ver de lo luego gracias si bye ¡Suscríbete al canal!